La serie surcoreana El Juego del Calamar se ha convertido en todo un fenómeno de masas en Netflix. Una trama que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. 456 personas con problemas económicos aceptan una invitación para participar en un circuito de juegos infantiles para ganar 45.600 millones de wones. Estas son las 5 principales curiosidades de la serie. Wandon Hsu, el director, creó la serie en el año 2008. Sin embargo, no la tuvo fácil para que una productora aceptara producir El Juego del Calamar por lo violento y lo extraño de la historia, hasta que Netflix se interesó en ella. En un principio la historia iba a llamarse Round 6 o Ronda 6, en referencia al número de juegos que tienen que realizar los participantes. Pero después se cambió por El Juego del Calamar, el nombre del popular juego infantil coreano de los años 70. Se trata de una serie con numerosos escenarios y aunque se utilizaron pantallas azules y efectos CGI, se construyeron muchos sets a gran escala. Según explica su director, consideraron que esto era fundamental para que los actores se metieran en su papel. Hubo dos escenas que fueron muy complicadas. La primera, la de luz verde y luz roja, en la que aparece la muñeca gigante. Tuvieron que contar con un gran número de extras para complementar a los 456 jugadores, lo que hizo muy complicado poner atención a cada movimiento. Y la segunda, la del juego del camino de cristal. Varios actores sufrieron crisis de ansiedad, ya que aunque la caída no era alta, temían que los cristales pudieran romperse. Teniendo en cuenta que el rodaje fue muy intenso, Netflix restringió el rango de edad para ver la serie a mayores de 19 años. Algo muy curioso ya que el soundtrack que acompaña las escenas más violentas son canciones infantiles de Corea del Sur muy populares entre los años 70 y 90. Uno de los elementos más representativos de la serie es la muñeca gigante. Su diseño está basado en Jung Hee, una ilustración de los libros de texto para educación básica en Corea del Sur. Sin embargo, la muñeca no es un juguete tradicional del país asiático como tal.